El turno del cumple a 143, la parrilla izquierda a 141, la parrilla derecha Damas y caballeros, les avisamos que ya estamos más que cerca de los arrancones Tendrá lugar el día de hoy en tan solo 15 minutos Así que por favor le solicitamos a todos los conductores o pilotos que estén participando Se vayan enfilando